El grooming es una forma delictiva de acoso que involucra a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro, desde hablar de sexo y conseguir material íntimo hasta llegar a mantener un encuentro sexual. El grooming tiene distintas fases. La creación de un vínculo de confianza. A través de sobornos o engaños, el agresor entra en contacto con la niña o niño. El aislamiento de la víctima insiste en la necesidad de mantener todo en secreto. La valoración de los riesgos. Suele preguntar a la víctima si alguien más conoce de su relación e intenta averiguar quien más tiene acceso al ordenador o dispositivo del menor. Conversaciones sobre sexo. El abusador empieza a introducir conversaciones sexuales de manera paulatina. Las peticiones de naturaleza sexual. El criminal utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la cohesión para que la víctima le envíe material sexual, relate fantasías sexuales o la relación culmine en un encuentro físico. Puedes prevenir estas acciones si rechazas los mensajes de tipo sexual o pornográfico. Debes exigir respeto. No aceptes en tu red social a personas que no hayas visto físicamente y a las que no conozcas bien. Y sobre todo, si se ha producido una situación de acoso, no cedas ante el chantaje y comunícalo inmediatamente con tus padres.